¡Hola gatitos, peluditos y regordetes! Hemos venido de la Japan Weekend y automáticamente vamos a grabar este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál habéis visto hasta la de Clopoda y la del Hock? No sé, pero... La del Hock. Mmm... El Hock. Aquí el señor Kim por mi cumpleaños me regaló a la Hatcho de Miku. Gracias, Kim. Y yo, como no, necesitaba a su prima hermana, aquí, la Super Sister del Hock, la señora Negolin de Loca. Y es gigante, que es lo que yo quería, porque... ¿Qué pasa, tío, en la Japan Week en que las figuras son enanas, tío? ¿Me lo puedes explicar? Hay cuatro figuras gigantes y encima son falsas. Tienen comprensión de pequeñas. Mira, tío, es que todas son pequeñas, no me jodas, mira. Pues bueno, la de Chopper es normal. Tío, mira. Bueno. No, Chopper no lo compare. En Chopper había una que estaba en versión mono y era súper bonito. Sí, era impresionante. Súper bonito, o sea. Luego, señor Tortuga, que es un regalo de cumpleaños para la señora Tania, que es... ¡Suero, suero! Cuando yo suba el vídeo ya se lo habré dado. Así que, Happy Birthday, Tania. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi Pokémon. Mi Pokémon. Ya, con los años es otra cosa. Mi Pokémon súper hiper mega hiper mega favorito, o sea. Burpix. Burpix. Ahí está. Burpix versión a Lola. ¿Eh? El Ibi. No, el Nidans, tío, es el Pokémon que tuve desde la Esmeralda, y desde la Esmeralda hasta el Sol Luna lo he llevado, eh. El mismo Pokémon. O sea, el mismo Pokémon. Y por último, las cosas del Kim. Bueno, no todas, porque esa cosa es mía. Es una súper mochila nueva, porque está hasta la narices de la mía que está volviendo ya. La de Soul Leader está hecha polvo. La de Picacho está guapa. A ver, aquí el señor Kim no iba a comprar nada, nada, que ha sido pasar por una parada y dice, ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Dame tres! ¡No me lo pienso! Ni una, ni dos, ni tres. Ni tres. Las figuras de Harry Potter, tenemos al señor Buckbeak, el Fénix. Y luego tenemos aquí al señor Jametor. Jametor. Jametor, sí. Aquí ponemos un poco de acento. Y como se ha gastado tanto dinero, pues la gente ha sido amable y le ha regalado una cerveza mantequilla. ¡Pulín! Que cuestan tres euros en el japon show, pero bueno, que es bien. Luego, la vanita de Soulco. Certificada y todo ahí, súper preciosa con su certificado. ¡Oh! De Harry Potter. ¡Madre de Dios! Divine 2, Divine 2. Y por último, último, último. La cartera. Sí. La carterita. Divine también, para que el Kim lo voce mientras vaya a comprarme cosas. ¡Ja, ja, ja! Y aquí un encargo del señor mi hermano. Que está por ahí. Que no ha venido. Que quiere cositas del Dragon City. ¡Oh! ¡Umbrella! ¡Todo poderoso Resident Evil! Esas cosas chupitas. ¡Dios mío! ¡Umbrella, tío! ¡Umbrella! ¡Umbrella Power, tú! ¡Bien! ¡Y ya está! ¡Aquí! ¡Ya está! ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¡Puedes decirlo aquí! ¡No ha crecido toda la barba! Y luego lo vamos a poner después de tantos años. Ahora que ya está todo montadito. ¡No! 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 ¡No!